¡Hola, mozos! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Pues hoy quería hablaros de una nueva ley, bueno, un proyecto de ley que ha sacado el Partido Socialista junto con Podemos. Un proyecto de ley un poco, pues, controvertido, puedo decirlo de alguna manera, ¿vale? Sobre la ley de seguridad ciudadana. Parece ser que vos, todos los liberales, han puesto el grito en el cielo en plan ¡Que vienen los comunistas! ¡Cuidado! ¡Vamos, cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Tener cuidado! ¡Que vienen los comunistas! No sé, hay que sacar los tanques de la calle, hay que quemar contenedores, decir infoblogger, hay que liar la parda, tienen que alzarse los fascistas. Infoblogger, te digo lo que le pasó a tu gente la última vez que soltaron los fascistas, no sé. Pregúntale a Lorca o a Samuel, no sé, pregúntales a alguno de los dos a ver cómo les va cada vez que los fascistas se alzan. ¿Vale? Vamos a seguir. Vos dice, oh, esta ley es anticonstitucional, que no sé qué, que no sé cuántas. Y yo me tengo una pregunta muy interesante. ¿Alguno de vosotros se ha leído la Constitución? ¿Se ha leído la Constitución? ¿Alguno de vosotros? ¿Vale? ¿Alguno de estos youtubers que ha puesto grito en el cielo con esta ley? No sé qué, no sé cuántas. Uy, es que nos van a quitar todo, que van a poder movilizar a todo el mundo en cuestión de si hay una pandemia, si hay una crisis, si hay una guerra. ¿Alguno se ha leído la Constitución? Bueno, yo es que me lo pregunto porque estoy completamente seguro de que ninguno de vosotros se ha leído la Constitución. Vamos, es que ni le ha hecho un vistazo. Porque si hubiese echado un pequeño vistazo a la Constitución, pues igual no se llamarían constitucionalistas ni nada de estas cosas que dicen ellos. Así que me voy a permitir, ¿vale? Leeros la Constitución. Un par de artículos, ¿sabes un par de artículos? ¿Vale? No me voy a explayar aquí, no, no. Un par de artículos. ¿Vale? Fácil, sencillo y para toda la familia. Y encima lo voy a decir despacito. Para ti, infoblogger, sí. Ya sé que eres un gay de derechas y que tu inteligencia no llega para más. ¿Vale? No llega para más. Y encima presumes de ello. Es que estoy cachondeo. ¿Vale? Así que te voy a decir un par de cosillas, ¿vale? Sobre lo que ponen en el artículo 30 de la Constitución Española. Vamos a leer. ¿Vale? Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. ¿Vale? Artículo 1. ¿Vale? Del artículo 30, capítulo 1. Ahí lo tienes. Ya sé que tú estarías a 100 kilómetros de una batalla y te cagarías encima. Esto ya lo sabemos todos. No hace falta que lo jugues. ¿Vale? Pero tienes el deber y el derecho de defender España. ¿Vale? Vamos a por el siguiente capítulo de este artículo 30. ¿Vale? La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las causas de excepción del servicio militar. Todos estamos exentos ahora mismo a hacer el servicio militar en este país. ¿Vale? Así que, ¿qué dice la Constitución si no hay un servicio militar obligatorio? ¿Vale? ¿Vale? Intentando imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. ¿Vale? O sea, que esto de que puede movilizar a todo el mundo en caso de necesidad, es la prestación por no hacer el servicio militar. Asúmelo ya esto. No es tan complicado. Lo dice la Constitución. La Constitución española. La base de todas las leyes. La base de todas las leyes. ¿Vale? Vamos con el capítulo 3 de este artículo 30. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de los fines de interés general. O sea, que si hay una catástrofe, pueden movilizar a todo el mundo si ellos quieren. No hay ningún problema por esto. ¿Qué problema tienes? ¿Vale? No hay ningún problema porque es que lo está poniendo aquí en la Constitución. ¿Vale? Y ahora vamos a lo importante que ningún gobierno había legislado hasta entonces de esto, hasta ahora. ¿Vale? Esta ley es la que legisla sobre este artículo de la Constitución. ¿Vale? Vamos a ello. Mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de riesgo, catástrofe o calamidad pública. Vamos pillándolo. Como una pandemia, como la crisis del Prestige. Vamos a poner un ejemplo. La crisis del Prestige. ¿Vale? Si con esta ley en vigor, ¿vale? El gobierno podría haber reunido a todos los paros del país, coges a un millón de personas, te pones ahí a palear, a palear en la playa, y la tienes limpia en dos días. Pues igual funciona esto. No sé. Igual es una locura esto de los rojos. ¡Uy! Los rojos que se han vuelto locos. No, no. No se han vuelto locos. Se están diciendo lo que pone en la Constitución, coño. Y luego me dices, es que nos pueden tocar las cuentas bancarias, pueden requisar empresas, pueden hacer esto. ¡Qué puta locura! A ver, a ver. Vamos con el artículo 128 de la Constitución Española. ¿Vale? Te lo voy a leer porque yo sé que tú no te lo vas a leer. Así que te lo voy a leer yo. Venga, artículo 128, capítulo 1. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está sujeta al interés general de los españoles. ¿Lo vas pillando esto? ¿Lo vas pillando o no lo pillas? ¿Vale? Y vamos a ir con el capítulo 2, que esto aún te va a rechinar aún más la cabeza. Te va a rechinar más la cabeza esto. ¿Vale? Se reconoce la iniciatura pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales. ¿Vale? Especialmente en caso de monolopios. O sea, que si el gobierno dice que toda la salud tiene que ser pública, toda la salud tiene que ser pública. Punto pelota. Si el gobierno dice que la electricidad tiene que ser pública, tiene que ser pública. Y la ampara la Constitución. Asumirlo ya. ¿Vale? Y ahora, el final, que esto aún te va a doler más. ¿Vale? Esto aún te va a doler más. ¿Vale? Asimismo, acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Capítulo 2 del artículo 128 de la Constitución Española. Lo pillas ahora. Lo pillas esto. Yo creo que deberías pillarlo. ¿Vale? Que vienen los rojos, esto es Corea del Norte, no sé qué, no sé cuántas. De zumbos perdidos, coño. Que lo pone la Constitución. Esta ley regula cosas que pone la Constitución Española. Una ley de seguridad nacional que permite... Vamos a movilizar a un millón de personas por el Prestige. ¿Vale? ¿Y cómo coño los movilizamos? Pues cogemos a todas las empresas de autobús del país y decimos, oye, necesitamos vuestros autobuses para llevar a toda esta gente a Galicia. Y los coges y punto, pelota. Y el empresario se calla la boca y punto. Y punto. Y esto es un bien de interés general. Ya está, no hay más. Y si hay una catástrofe, hay una pandemia. Si necesitamos respiradores, si necesitamos mascarilla, respiradores, todas estas cosas, pues las tendremos. ¿Vale? Y luego dice, no, es que en el caso de... A ver, ¿quién coño nos va a declarar la guerra? ¿Vale? Dice, no, es que Marruecos quiere... Bueno, si al rey de Marruecos se le va la olla, igual piensa un poco. Si dice, tengo... No, no me voy a enfrentar a los 100.000 soldados del ejército español, no. Me voy a enfrentar a 25 millones de personas armados hasta los dientes contra los recursos del país. Igual se lo piensa dos veces, no sé. Llámame loco. No sé. Igual nadie tiene huevos a declararnos la guerra si sabe que va el país entero. Vamos, pienso yo. Ya es difícil que nos declaren con toda la escena que tenemos, pues imagínate si dice que detrás de esto viene 25 millones más. No sé. Vamos, yo creo que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pienso yo. Y que en tema de pandemia, en tema de cataclismos, en tema de, coño, un terremoto, coño, cualquier cosa de estas. ¿Vale? Coño, el desastre de Filomena. Pues el gobierno dice, todos los retros del país, aquí te arriba. Así, de primeras. Venga, aquí te arriba todos. Tenemos las calles limpias en una semana. Buen días. Quizás no es tan mala idea, pienso yo. Igual no es tan mala idea. Pero bueno, como somos los rojos, los comunistas, los bolivarianos... Joder. Lo único que está haciendo esta ley, ¿vale? Es aplicar dos artículos de la Constitución Española. No nos volvamos locos. Esto no es ninguna locura. Leeros la Constitución o hacer el puñetero favor de una puñetera vez. Pienso yo. Pero bueno, aquí lo dejo y aquí se queda. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.